Hello Hey fuck you Hey fuck you, tu puedes volar pinche puto No mames, no me sirven esas cosas wey Escucha como algo que diría un drogadicto Jajaja shit for real Hasta la verga pendejo Oh, que puedes cabrón Oh, fuck Que puedes pendejo Que, que wey Es que supuestamente estoy bien chingón, mingas What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Porque se quemó toda la, porque se echó toda la lava wey Porque se echó toda la lava wey, no mames Nooo Wey, porque se echó toda la lava Me quemé Wey, porque he estado mirando todas estas pendejadas en vivo Invítame al world Pues no me puedo meter al world si no te estás ahí wey No wey, like Casi siempre cuando pasa una pendejada estoy haciendo otra cosa Pero no Ya wey te, casi es una pendejada wey And I, I'm there to be with a clip it Pero come on Invite me bitch Puta madre Come on Jose Invite Chess Hello, hello Y ahora si ves No, wait What the fuck ¿Por qué me mató? La, la, la lava llegó hasta acá Oh, espérame Fuck Fuck Pulero Espérame, espérame Dejo este, dejo este, dejo este, dejo este, dejo este mando de ese puto clip wey que está, cagado Y ahorita como me caigo y nomas, oh Otro pendejo Otro pendejo ¿Qué pasó? Estaba ya en la casa de mis tíos Y luego vino un ratero Y luego Robo las cosas de mis tíos Y luego Lo regresó Y luego, mis primos y mi tío lo persiguieron Y lo agarraron a putazos wey Y le dijeron que se solían meter ahí Lo iban a pinches matar y iba a la policía Uy, se escucha que me estoy muriendo wey Uy, uu, 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 uu José, ahorita que te diga más el chat José, no puedo, güey ¿Por qué? Estoy tratando de mandarte, yo creo que cuando te mueres como pendejo Espérame, espérame, no encontré, no encontré Esto me cago de risa, esta parte me cago de risa también Eh, güey Estás ahí bien chingada Aguanta, güey Tienes que ver el chat Tienes que ver el chat Ahorita lo hago, güey Tienes que ver el chat No No Ve el Game Chat Iba a poner el tuyo, pero el tuyo luego sabía que era de hombre Si ves que hay algunos carros que se llaman Alexis Por eso mejor puse el Alexis porque Si, el tuyo si ve a Cruz Moreno Nada tan dica que eres Las tantas, las ganas de caer, no mames ¿Otra vez cabrón? Fueron caerles de conejo wey Buenapirichay wey And my snap for my premium content A ver déjame mi video Wtf, pareces pinche ratón wey Pareces puto ratón Haciendo grabado Puta madre wey Ay wey me cayó algo mal Ah cabrón Wtf Es que comí papas en la mañana Y ahora apenas están pegando Jaja cabrón Ni que fueron brownies No ale Wtf 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 José Wtf 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 Ay, puta madre Ay, güey Puta madre Ah, todavía sirven